qué show rosa bienvenidos a flow machine el día de hoy como cada flow machine ya saben que me gusta recomendarles cosas que pueden tunear su ropa para darle su propio estilo o cosas accesibles de buen precio y de buena calidad y ese es el caso del día de hoy hoy les traigo un producto 100% mexicano que tiene más de 60 años en el mercado y que son tenis hoy en día los tenis son carísimos y creo que esta es una opción súper bien ya que son económicos de muy buena calidad y que mejor 100% mexicano así que acompáñenme a ver esto que son tenis panamá como ya lo mencioné panamá es una empresa 100% mexicana de hecho sus siglas significan producto auténtico nacional mexicano eso quiere decir que ellos tienen 100% a méxico en la piel desde un inicio como luis miguel aunque sea puertorriqueño pero algo que también me gusta es el precio es muy accesible para el público hoy en día los tenis cuestan demasiado caros y esto sale de ese margen de caro es muy barato la verdad los tenis que compré esta vez para enseñárselos a ustedes me costaron 470 pesos y son unos tenis completamente nuevos y completamente buenos un producto así de cualquier otra marca costaría arriba de los mil pesos fácil así que pues para que hablar tanto y mejor se los enseño y a ustedes juzguen que les parece unos tenis de 470 pesos quédense ya tenemos aquí los tenis miren la verdad ayer fui a comprarlos pero quería grabar todo esto y empezó a así que pues ahorita les pongo unas tomas de cuando estamos comprando exactamente no cuando los compré pero si de la tienda creo que la única tienda que hay aquí en monterrey pero si se meten a la página de panam pueden ver todas las tiendas que hay en todo méxico y también en línea pueden comprar hay muchas promociones hay muchos colores ahorita les enseño los que yo compré pero el modelo que hoy traemos es el 0 84 así que pues vamos a verlos de una vez miren estos son los que compré dicen que te los compres un número arriba porque vienen reducidos yo me los compré mi número porque un número arriba si me quedaban muy 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 grandes son un poquito duros un poquito pesados pero la verdad están muy muy padres miren si pueden ver que me pongo un micro aquí si pueden ver aquí tienen una p el logo es como una p dice que es como una pipa es lo que escuché en algunas entrevistas de gente de la marca pero también algo un dato curioso es que nike los intentó demandar por el logo pero se la pellizcaron ya que ellos inventaron el logo dos años antes como la ven es más panam nació en el 62 y nike nació hasta el 72 bueno nació en el 67 por ahí pero la marca está registrada en el 72 para mí son datos súper importantes de la misma marca la marca tiene muchas colaboraciones ha colaborado con marvel con la cerveza con la cerveza india perdón con los refrescos jarritos ha hecho colaboración con los ángeles azules con los auténticos decadentes y hasta con molotov la verdad es una marca muy muy fregona y hay que apoyar el talento mexicano y creo que panam es uno bueno banda que les parecieron los panam a mí me gustaron mucho espero ustedes también y se les gustaron o si quieren ver qué más tiene vayan a panam.com.mx hay una variación grande de colores y unos 34 modelos diferentes la verdad creo que el más caro llega como a los 1200 y de ahí no pasan a mí se me hacen muy accesibles todos los precios les repito los míos me costaron 470 pesos casi nada están cómodos están buenos qué más puedes pedir son unos buenos tenis así que pues ya quedan ustedes y los quieren calar o no yo digo que les den la oportunidad pero bueno hasta aquí llega el vídeo muchas gracias por todo gracias por verme gracias por ver los vídeos pasados si es que ya los vieron si no vayan a ver lo que esperan y ya saben que aquí vamos a andar para todo cuídense mucho muchas gracias a pao muchas gracias a josué y gracias a ustedes por verlos cuídense mucho hasta luego y y y y y y y y y